Esto, bueno, son los principios de MindTask, pero en realidad es una forma de vida, es una forma de presentarte al mundo, una forma de comunicarte. Y de verdad que la vida es más fácil cuando aplicas estos principios. O sea que yo soy una persona muy práctica, los que me conocen lo saben. Y entonces es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, más llevadera y que podamos crear y co-crear con nuestro yo superior esta experiencia? Y de ahí nacieron los cinco principios. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanga y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy les tenemos un episodio súper interesante porque vamos a hablar de un tema en el cual yo no estaba familiarizado y yo sé que muchos de ustedes no están familiarizados, pero yo tuve la oportunidad de practicar esta técnica con la persona que la creó y esta técnica se llama Mind Touch, que es una meditación a través del tacto. Es una disciplina que se engloba dentro del concepto del Mindfulness, un concepto bien interesante y justamente para hablar de este tema, para mí es un placer presentarle el día de hoy a nuestra creadora de cambio, a nuestra visionaria, a nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para co-elevar a toda una región, Lourdes Aldanondo. Lourdes es la fundadora de Mind Touch y es la creadora de esta técnica. Ella además es psicóloga, conferencista y empresaria. Yo que he tenido la oportunidad de verla en acción realmente es genial. Lourdes además es escritora y ella es practicante de salud. Así que con esto de verdad me encantaría darte la bienvenida, Lourdes. Un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un placer, es una oportunidad impresionante y estoy deseando de compartir todo lo que tengo con vosotros. Qué interesante, qué interesante. Y de verdad que como te comenté, yo tuve la oportunidad de practicar esta técnica contigo, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y me fascinó principalmente porque yo soy practicante de Reiki. Yo me certifique en Reiki y me pareció esta combinación de lo que tú estás haciendo con esta técnica de Mindfulness, que es como una meditación, pero a su vez también es una terapia a través del tacto. Me pareció súper genial. Ahora, una pregunta que yo le hago a todas las personas, a todos los invitados de nuestro programa es ¿Cómo comenzaste tú este camino? ¿Cómo fue esos inicios para ti? ¿Qué te llevó a ti a descubrir esta técnica, a poner en práctica esta técnica? Porque normalmente, como estábamos conversando antes del episodio, nosotros comenzamos este camino para nosotros. Y después de que lo hemos practicado para nosotros, normalmente queremos extenderlo a las otras personas. ¿Cómo fue ese camino para ti? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a iniciar en esta práctica? Pues mira, sí, te cuento. La verdad es que toda la vida me parece que he estado en este camino, porque no he hecho nunca nada más que ser una enamorada de la salud y de las terapias. Entonces yo comencé a dar clases de masaje tailandés hace muchísimos años, en Westminster University, en Londres, donde vivía. Y todos estos años me formé en naturopatía, en aromaterapia, en todas estas terapias, como tú dices, ¿no? Como el reiki y todo esto. Y cuando me llegó la terapia biodinámica cráneo-sacral, es cuando me cambió el mundo y me cambió la manera de ver cómo nosotros funcionamos. Entonces MindTask, poquito a poco, se fue formando en mi cabeza, se fue formando en mí, en realidad con mis clientes. En realidad fue el compartir con mis clientes lo que yo ya sabía, lo que a mí me funcionaba y cómo ellos mismos se podían ayudar a sanarse a ellos mismos. Entonces MindTask nació como la integración de la terapia corporal que yo utilizaba y de la terapia biodinámica cráneo-sacral, que viene de la osteopatía, pero es muy sutil, muy potente y que funciona con la escucha, principalmente con la escucha. Con la escucha y sobre todo desde los principios de que nosotros tenemos una vibración, una pulsación que viene desde el fondo de nuestros tejidos y desde el fondo de nuestro fluido, con la que nos podemos conectar. Y al conectarnos con esta pulsación constante que se llama la respiración primaria, podemos ver la vitalidad del cuerpo, podemos ver los síntomas, los diferentes síntomas que tiene, no podemos ver cómo podemos integrar todo nuestro sistema y que llegue a una coherencia. Lo podemos hacer en nosotros mismos, pero obviamente la idea de MindTouch es que la conexión es para mí la clave de toda la felicidad, la conexión con nuestros seres queridos, con nosotros mismos primero, pero con nuestros seres queridos. Entonces, la idea de MindTouch también, aparte de ser un auto-masaje, una práctica con nosotros mismos, es el poder utilizar nuestras manos para sanar y para acompañar a nuestros seres queridos primero y luego a nuestros pacientes o clientes si somos terapeutas. A mí de por sí me pareció una técnica súper interesante y yo tuve la oportunidad de practicarla el año pasado en Croacia, en una de las sesiones que tú estuviste facilitando para nosotros y recuerdo que tuvimos la oportunidad de practicarla también en otras personas y me pareció una técnica súper interesante y más aún siendo practicante del Reiki porque tiene ciertos factores, se van recorriendo ciertos puntos en el cuerpo también, pero también trabaja mucho con la parte del tacto. ¿Cómo fue que tú creaste esta técnica y cuáles fueron los elementos que tú fuiste tomando de las diferentes técnicas para unirlos todos y formar lo que es el MindTouch hoy en día? Los principales conceptos de MindTouch vienen de la biodinámica, eso es muy claro, porque aquí aprendemos que tenemos una línea media, donde nos podemos volver a casa, como digo yo, a nuestro eje central, aprendemos que tenemos la respiración primaria y cómo conectarnos con ella y muchos principios de biodinámica. Y esto es lo que a mí me fascinaba y pensaba, bueno, ¿cómo es que todo el mundo, no todo el mundo sabe de estos principios? Esto que lo tenían que enseñar a los niños a los 10 años, porque si tú sabes de estos conceptos principales que explicamos en el MindTouch, la verdad es que tienes muchísima más posibilidad de sanarte a ti misma, de conectar con tu salud inherente. Entonces, uní todos estos principios a las técnicas manuales que yo ya enseñaba, como el masaje, y a introducir sobre todo la escucha a través de las manos. Fueron los dos conceptos principales, cómo funcionamos a nivel de sistema, cómo nuestro cuerpo se comunica con los demás y cómo nos comunicamos con nosotros mismos y qué podemos hacer al escucharnos a través del tacto, qué podemos hacer al escucharnos a través de nuestras manos y leer de verdad cómo está nuestro sistema a través de nuestras manos. O sea, que fueron los dos conceptos los que uní y los que yo, la verdad es que era lo que practicaba en mi consulta, lo que funcionaba y lo que compartí con todos mis estudiantes. Entiendo. Ahora, explícanos algo para que las personas puedan tener un mejor conocimiento con respecto a esta técnica de MindTouch, que como te comenté, me parece súper interesante porque combina la parte del Mindfulness, que es justamente conectarse con uno mismo, volver a casa, como tú lo comentas. Combina también la sanación a través de energías y la sanación a través de las manos. ¿Cuál sería la diferencia principal que tú verías entre MindTouch y otras prácticas de sanación energética y pongamos como ejemplo el Reiki? Sí, esta es una pregunta que me hacen continuamente en todas mis clases, en todos mis talleres además, porque muchísima gente hace Reiki. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tienes una actitud activa, aquí en el MindTouch, que es en la biodinámica, digamos, lo que hacemos es escuchar los fluidos y la respiración primaria del sistema que estemos escuchando. Cuando hablo de sistema, quiero aclarar que cuando hablo de sistema hablo del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo psíquico, del cuerpo energético, de todos nuestros cuerpos que forman nuestra burbuja, digamos, nuestro sistema. Yo estoy formada, Lourdes, estoy formada no solo de mi cuerpo energético o de mi cuerpo físico, sino de todos los demás cuerpos. Entonces, cuando nos comunicamos de una manera muy especial, de una manera desde la escucha profunda, desde la presencia profunda, nos comunicamos con esta respiración primaria. Igual tendría que explicar algo muy básico, que nosotros sabemos que todo en el universo está vibrando, todo, desde la partícula más pequeña, nuestras células, todo en el universo, el universo en sí está vibrando continuamente, ahora mismo está en expansión. Entonces, si en el universo todo está vibrando, nuestras partículas también están vibrando, tienen una respiración, un movimiento, una pulsación continua, que se traduce en una respiración. Si nosotros somos capaces de conectar con esa respiración, podremos leer y podremos, por sincronicidad, por frecuencia, por resonancia de frecuencia, podemos ver el estado de salud de esa persona, de ese sistema, de nosotros mismos o de con quien estemos teniendo el contacto. Entonces, esta es la diferencia. Yo entiendo que en Reiki somos un canal, y no digo que aquí siempre somos un canal, porque es verdad que somos un canal de energía, pero en el MindTouch, en biodinámica, tenemos una escucha activa. Esta para mí es la gran diferencia. No sé si... Claro, sí. Está súper interesante, porque a nivel de Reiki, realmente es como lo dices tú. Uno se convierte en un canal, y a través del canal, y utilizando obviamente lo que es la parte de la energía universal de sanación, tú, a través de ti, tú haces la sanación para las otras personas, ¿no? Mientras que el MindTouch es como más activa. Yo tuve la oportunidad de practicarlo, y la verdad que me interesó. Me gustó bastante, y una de las cosas que me gustó bastante realmente son los principios que tú creaste para el MindTouch, que viene de todos esos conocimientos que tú fuiste reuniendo a través del tiempo. Y además de principios, realmente me parecieron como prácticas de vida, porque realmente están súper, súper interesantes. O sea, más allá de que sea de MindTouch, yo pienso que esto es algo que deberíamos practicar independientemente, y por eso me gustaría revisar estos cinco principios de MindTouch contigo el día de hoy, y quizás más adelante decirles un poquito a las personas un poco más de cómo ellos pueden empezar a practicar un poco más acerca del MindTouch. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. Y como tú dices, esto, bueno, son los principios de MindTouch, pero en realidad es una forma de vida, es una forma de presentarte al mundo, una forma de comunicarte. Y de verdad que la vida es más fácil cuando aplicas estos principios. O sea que yo soy una persona muy práctica, los que me conocen lo saben. Y entonces es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, más llevadera, y que podamos crear y co-crear con nuestro yo superior esta experiencia? Y de ahí nacieron los cinco principios. Y la verdad que me encantaron esos principios desde la primera vez que tuve la oportunidad de verlos el año pasado, cuando lo estábamos revisando en la sesión contigo, y luego cuando tuvimos la oportunidad de hacer la práctica. Porque como te comenté, a pesar de que estamos hablando de sanación, estamos hablando de muchísima sanación energética y energía universal, realmente estos son principios que son bastante básicos, que pueden llevar a las personas, independientemente del MindTouch o no, a tener un mejor estilo de vida también. El primer principio del cual tú hablas aquí es confiar en tu salud inherente. ¿Por qué nos expandimos un poco más acerca de ese principio? Sí, yo creo que esto es la clave. Tenemos que confiar en quién somos, en nuestra salud, en nuestro sistema, otra vez en nuestro cuerpo, en todos nuestros cuerpos. Porque, y hay una frase que a mí me encanta siempre repetir y que es muy graciosa, de Voltaire, y dice que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Entonces, esto es clave. Esto es clave. Esto es clave. O sea, qué interesante. O sea, lo que estamos diciendo acá, que el arte de la medicina como tal, porque obviamente lo que muchas personas quizás no han logrado entender es que el cuerpo realmente es el organismo más milagroso que existe en el universo. Bueno, uno de los organismos más milagrosos que existe en el universo. Es increíble que nosotros nos cortamos, inmediatamente el cuerpo empieza a generar las células necesarias para sanar esa cortada. Si nosotros tenemos alguna infección, el cuerpo empieza a generar los anticuerpos y todo lo necesario para combatir la infección. O sea, que realmente somos un organismo. El cuerpo es un organismo súper inteligente. Entonces, ese concepto me parece súper interesante porque es la ciencia de entretener al paciente mientras la naturaleza sigue su curso. Exactamente. Es que en realidad nosotros somos esa inteligencia inherente. Es la matriz inteligente que lo gobierna todo, nos gobierna a nosotros también. Somos esa inteligencia. Entonces, nuestro trabajo lo único que es es quitarnos del medio para que la naturaleza siga su proceso. Lo que yo sé es que es muy difícil cuando tenemos síntomas que nos limitan mucho en nuestra vida, cuando estamos pasando por una enfermedad, cuando tenemos miedo de que nuestro cuerpo se ha vuelto en contra nuestra, es muy difícil tener confianza en nuestra salud inherente. Y generalmente lo que hacemos es que ponemos obstáculos en esto. Y los obstáculos tienen mucho que ver con algo que, por ejemplo, el padre de la osteopatía decía que el cuerpo está lleno de ríos de vida. Por ejemplo, el río de la circulación sanguínea, los ríos del sistema linfático, del sistema de meridianos, de energía. Entonces, cuando hay un problema es cuando hay un obstáculo, cuando se cierra, cuando hay un trauma en uno de los ríos de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, quitarnos del medio para que la fuerza de la naturaleza pueda quitar ese obstáculo y devolvernos a nuestra coherencia, a nuestra homeostasis, a nuestro equilibrio. Lo que pasa es que el miedo muchas veces nos impide hacer eso, nos impide hacer eso. Nos impide, queremos acción y queremos tomar mano, meter mano en este proceso, cuando en realidad podríamos hacer mucho más simplemente teniendo esta confianza de que nuestro cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y además te digo más, desde que somos una célula, que nos convertimos en dos, en cuatro, en ocho, desde que estamos en estado de germinación, cada célula ya sabe exactamente su papel, qué es lo que tiene que hacer. La célula del hígado se convierte en una célula del hígado, la de los huesos. Esa inteligencia nunca muere, siempre está con nosotros, siempre. Entonces tenemos que tener mucha confianza en que nuestro cuerpo de verdad, aunque a veces nos fastidie, nos tome el pelo, de verdad siempre va hacia el equilibrio. Así es. Bueno, de por sí eso que tú comentas es muy cierto. A veces nosotros tratamos de interponernos en los síntomas y los síntomas de muchísimas enfermedades no es más que el cuerpo tratando de combatir esa enfermedad. Y lo hace a través de todos esos diferentes mecanismos de defensa. Desde el momento en que nos golpeamos, el cuerpo se hincha justamente por protección y porque está tratando de sanar esa área la cual fue golpeada. De verdad que esta clave principal que me acabas de dar, me acaba de explotar en mi mente con respecto a la parte de la práctica de la medicina, la ciencia de esperar que la naturaleza siga su curso. Interesante. El siguiente principio que tú tienes acá en MindTouch es practicar la escucha activa. Esa también me pareció súper interesante cuando la escuché por primera vez contigo en tu sesión. Háblanos un poco más acerca de esto. Sí. Cuando nosotros escuchamos el cuerpo, nos escuchamos a nosotros mismos, a un ser querido, a un cliente, lo que importa no es nuestra actitud, no son nuestras herramientas, sino nuestra actitud. Lo que importa es nuestra presencia, porque nosotros todos lo único que queremos es ser escuchados plenamente, sin que nos cambien, sin que nos digan lo que tenemos que hacer, sin que nos cambien el proceso de sanación o el proceso de aprendizaje por el que estamos pasando. Simplemente con que alguien cree un espacio seguro para que nosotros podamos manifestarnos tal y como somos, ya estamos haciendo que esa sanación empiece a dar frutos. Entonces, la escucha activa siempre tiene que ver con presencia, simplemente estar aquí, sintiendo las sensaciones sentidas, sintiendo lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos en nuestro cuerpo, el tacto, habitando nuestro cuerpo. Y así es la única manera de que podamos reconocer, aceptar y valorar la persona con la que estamos trabajando o, en este caso, si estamos trabajando nosotros mismos, nosotros mismos, sin querer cambiar nada. Es súper importante que estemos muy concienciados de nuestra presencia y ahí entra la intención. No podemos escuchar sin más, pensando en las compras que tenemos que hacer esta tarde, tenemos que estar aquí y ahora. Y esa presencia es la presencia más sanadora que podemos tener con un ser querido, con otra vez, con un paciente o con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros estamos en piloto automático? La presencia es la clave. La presencia es la clave para reconocer, valorar y aceptar quiénes somos. De por sí la presencia, como lo dices tú, bueno, yo creo que ese es el componente del mindfulness que tú traes al mind touch, ¿no? Exactamente. Porque la presencia como tal no es solamente para el mind touch. Yo creo que en las mayores prácticas siempre se ha querido enseñar o se trata de enseñar y de practicar lo que es la presencia, de estar conectados aquí, en el ahora, más allá de lo que pasó ayer o hace años o de lo que puede llegar a pasar en el futuro, que siempre son escenarios mentales que nosotros nos creamos en base a experiencias del pasado, ¿no? Entonces, por eso es que esta práctica, como te dije, estos principios que tú nos comentas acá, más allá de que sean solamente el mind touch, creo que deben practicarse en general porque el mindfulness y estar en estado de presencia en cualquier actividad que nosotros hagamos, desde leer un libro hasta ver un programa, hasta comunicarse con alguien. Cuando nosotros estamos en estado de presencia, definitivamente que aumentamos la experiencia tanto para nosotros como para las personas con las cuales estamos compartiendo. Y aquí pasamos al principio número tres, que también, como yo digo, estos deberían ser principios generales de vida, es acompañar sin juicio, ¿ok? Háblanos un poco más acerca de ese principio. Aquí la verdad es que nos podríamos pasar horas hablando del acompañar sin juicio, porque yo me parece que es la clave no solo de la felicidad nuestra, sino de la felicidad del humano, ¿no? Es de no juzgar, de tomarnos cada momento tal y como viene, de no luchar contra la realidad, porque en realidad el juicio es la lucha contra la realidad, y viene del miedo, obviamente. Entonces, es de, si acompañamos nuestro proceso, el proceso del ser querido con el que estamos practicando, o simplemente en la vida, como dices tú, no hace falta ni practicar mind touch para aplicar esto, ¿no? Si quitamos el juicio del medio, estamos en un estado de, como si fuéramos un niño de expectativas, en un estado de, de abierto a posibilidades, abierta a posibilidades. Entonces, el juicio no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque en realidad lo que nos está pasando en este momento es exactamente lo que nos tenía que pasar. La experiencia por la que estamos pasando en este momento es exactamente la experiencia que teníamos que pasar. Entonces, lo único que podemos hacer es jugar con nuestro libre albedrío para ver cómo nos tomamos la experiencia por la que estamos pasando, pero sin juicio. Y saber que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede hacer en este momento. Tener la confianza de que así como yo estoy haciendo lo mejor que puedo con la información que tengo en la cabeza en este momento, tú y todos los demás también. Entonces, el juicio ya, pues ahí no entra, no sirve para nada, porque no hay ninguna excepción. Todos hacemos lo mejor posible en el momento en que estamos. Definitivamente. Y yo puedo ver cómo esta parte de acompañamiento sin juicio en el Mind Touch puede ayudar y obviamente exponenciar la sanación que tú puedes tener en ti o en tus seres queridos o en las personas en las cuales tú practicas Mind Touch. Porque obviamente en el momento en que nosotros empezamos a colocar etiquetas a las cosas, en el momento en que nosotros empezamos a criticar o a dudar de lo que estamos haciendo o de las personas o de las técnicas que estamos haciendo en ese momento definitivamente dejamos de estar conectados con el universo y no logramos lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso yo digo que estos son principios que aparte de ser principios del Mind Touch también deberían ser principios de vida por eso me parecieron tan interesantes. En el siguiente principio tú tienes acompañar sin expectativas que de nuevo yo pienso que esto es un principio de vida porque definitivamente cuando nosotros comenzamos a hacer cualquier actividad ya con expectativas independientemente del Mind Touch ahí es donde viene la decepción. Yo siempre le he comentado a las personas que en el momento que tú comienzas cualquier actividad con una expectativa lo que estás es apostando a una decepción. Exactamente porque esto viene muy ligado a lo que hemos hablado del juicio cuando enjuiciamos a alguien cuando nos enjuiciamos a nosotros mismos es porque tenemos unas expectativas que igual no hemos cumplido y nos castigamos a nosotros mismos cuando enjuiciamos a los demás hacemos lo mismo y en esto lo de no tener expectativas para mí está ligado a la libertad te da una libertad impresionante yo creo en tener goles y metas eso sí porque esto te da una dirección y te da una visión y te da una intención y todo todo tu sistema toda esa energía que tienes en tu sistema te puede dar una motivación para seguir adelante sí que pon metas pon goles todo lo que quieras pero una vez que la visión ya está allí colocada y una vez que la visión la tienes clara el por qué el cómo todo lo demás lo sueltas y dejas que el universo juegue a darte lo que necesitas y lo que en realidad igual no quieres pero es lo que has venido a hacer entonces ahí viene el de no crear expectativas porque las expectativas vienen del miedo otra vez vienen de la sensación de control si yo tengo una expectativa de un proceso terapéutico es que quiero controlarlo es que quiero hacer A, B, C para conseguir esto y igual esa persona lo único que necesita es ser escuchada para manifestar algo completamente diferente y que además que esto de no tener expectativas te abre a posibilidades y te da una libertad que te quita la responsabilidad tú solo tienes que hacer lo mejor que puedas en este momento con lo que sabes y dejar al universo a esta inteligencia superior a la que nos estábamos dirigiendo antes o a la inteligencia inherente dejar al universo a la vida que a esta persona y a ti o a ti mismo vaya poquito a poco mostrando el camino sin expectativas y además yo podría poner miles de ejemplos en la consulta por ejemplo si alguien viene con con un me acuerdo con un dolor de hombro izquierdo y yo si hubiera estado empeñada en en que ese dolor del hombro izquierdo se disipara no me hubiera fijado que ese dolor venía de la vesícula biliar que tiene reflejos en el hombro izquierdo que esa vesícula puede tener piedras en la vesícula pero que esa vesícula está dañada porque la vesícula por ejemplo es el primer órgano que se daña cuando hay un disgusto emocional muy fuerte que esa persona había perdido a un ser querido y que lo primero que se dañó en su cuerpo fue la vesícula que ahora le daba el dolor en el hombro izquierdo si yo hubiera entrado a ese proceso terapéutico con la expectativa de le quito el dolor y se acabó no hubiera podido desarrollar y desenvolver toda esa trama que esta persona tenía y que pudimos ir así a la raíz del problema o sea que las expectativas en realidad no sirven para nada definitivamente una libertad que nos tomamos y no solo he contado un caso en mi consulta pero no solo en eso en nuestra vida también pon las metas pon la visión pon la ilusión la motivación y suelta y entonces sin expectativas habrá cantidad de posibilidades y oportunidades que vendrán en tu vida que ni te esperaba totalmente es como dices tú definitivamente a veces tener expectativas de algo es robarnos oportunidades de experimentar algo muchísimo más allá porque nuestras expectativas son muy enfocadas en un objetivo mientras que realmente la realidad como tal puede expandirse ilimitadamente como dices tú o sea el hecho de que tú hubieses tenido la expectativa de querer curar o querer sanar solamente una parte del cuerpo te hubiese robado la oportunidad de poder desenvolver otras cosas que esa persona estaba experimentando que es donde realmente viene la sanación que realmente no viene solamente del dolor sino algo emocional que esa persona estaba aguantando y yo creo que en general como estamos hablando aquí a nivel de vida en el momento en que tú tienes una expectativa cuando entras dentro de una relación o una expectativa cuando tú entras a un trabajo o una expectativa cuando tú entras a cualquier actividad con tu familia con tus hijos y en ese momento por alguna razón u otra la persona no cumplió la expectativa que tú estabas esperando ahí viene una decepción y realmente eso viene con una cadena de eventos también que no benefician a nadie entonces en definitiva como yo les digo estos son principios que no solamente aplican al MindTouch veo definitivamente cómo deben aplicarse al MindTouch y por qué son tan prácticos en MindTouch pero en general a nivel de principios de vida pienso que son muy útiles así mismo es el siguiente principio que es vivir en gratitud y definitivamente vivir en gratitud es algo yo siempre he dicho que realmente el agradecimiento como tal es lo que empieza a crear más magia en tu vida porque el universo odioso o como tú lo quieras llamar realmente nos compensa y nos premia por agradecer esas cosas que sí tenemos más allá de quejarnos por las cosas que no tenemos háblanos un poco más acerca de ese principio sí exactamente lo que tú dices este principio es tan amplio pero yo creo que al final es como el que envuelve a todos los demás principios porque si no si no vivimos en gratitud no nada de lo que estamos experienciando en esta vida va a tener sentido es que la gratitud le da sentido a la vida es como que la gratitud hace que nuestra vida tenga sea una vida plena y no digo a la gratitud a grandes cosas sino a las cosas pequeñitas simplemente la gratitud por estar aquí y como decía Jim Quick que tú y yo lo conocemos por Mindvalley que rewires your brain la gratitud hace que nuestras conexiones cerebrales vayan creciendo y vayan formándose de una forma que podamos funcionar de una forma mucho más coherente entonces el ejercicio de gratitud todas las mañanas todas las noches es un ejercicio clave porque si no tenemos gratitud por esta vida es como que pierde un poco de sentido no crees es como bueno para qué estoy aquí si no estoy agradecida de lo que tengo y siempre podemos buscar siempre 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 podemos buscar cosas por las que tengamos gratitud no hay gente el agradecimiento como tal te conecta con mucha abundancia porque le estás dando gracias a todas esas cosas que sí tienes en tu vida más allá de estarte quejando por esas cosas que todavía no tienes en este momento entonces realmente cómo puedes esperar tú recibir más si lo que ya tienes no lo aprecias independientemente y no estoy hablando solamente de cosas materiales estamos hablando de cosas tan sencillas como tener salud ya es tener abundancia tener dos ojos para ver ya es tener abundancia tener agua caliente ya eres parte de un grupo de personas súper privilegiadas en el mundo porque no todo el mundo tiene agua caliente tener algo de comida en tu nevera ya eso es definitivamente eres parte de ese grupo privilegiado de personas y deberías estar agradecido entonces a veces nos enfocamos en esas pequeñas cosas que no tenemos y mucho más en estos momentos hay muchas personas que quizás están sufriendo el hecho de que tienen que estar encerradas por una razón u otra sin saber que realmente tienes deberías estar agradecido por todas esas otras cosas que sí tienes ¿no? Sí y además este agradecimiento como dices tú tiene que ver con la abundancia pero no solo con la abundancia material sino la abundancia de nuestras relaciones para mí la conexión entre nosotros entre tus seres queridos es la clave de la felicidad entonces esta actitud de gratitud lo que hace es que expande esta sensación de amor que en realidad lo único que somos es esto y que pueda conectarte con todo con tu entorno crear un entorno sano donde la gratitud y el amor sea la clave para comunicarte esto es para mí lo muy importante y la abundancia es como el aire que respiramos está ahí la abundancia material la abundancia de relaciones la abundancia del amor no se termina porque cambiemos de habitación el aire es aire puede que huela de diferente manera en una habitación en una casa o en un país o en otro pero es el aire está por todos los lados si conectamos con la gratitud como si conectáramos con el aire que respiramos nos daríamos cuenta que la abundancia está siempre alrededor nuestro completamente ahora que ya manejamos lo que son los cinco principios del Mind Touch que como les comenté definitivamente son principios que deberían ser principios de vida tú en el Mind Touch también hablas de lo que son los tres centros de comunicación que son mente corazón y lo que es el core como tal porque no hablamos un poco del primer centro de comunicación que es el centro del pensamiento la mente mira vamos a hacerlo al revés porque el primer centro de comunicación es el centro base nuestro instinto nuestro core en inglés pero nuestro centro base y es porque en realidad lo que tenemos que hacer es conectarnos con nuestra tierra con nuestra sensación de seguridad si no tenemos la sensación de seguridad los otros dos centros tampoco van a funcionar bien tenemos que conectarnos con nuestro instinto animal este centro está relacionado con el cerebro reptiliano es el que nos salva la vida es el que nos hace salir corriendo de lucha o vida cuando tenemos un peligro entonces este centro tiene que estar bien asentado tenemos que estar bien arraigado a la fuerza que tenemos física animal arraigados a nuestra tierra tiene que ver con nuestros ancestros nuestra identidad nuestra creatividad nuestra sexualidad todo esto tiene que ver con este centro principal y es el depósito de gasolina también donde está el depósito de nuestra energía si nosotros tenemos este centro bien podemos seguir hacia arriba que sería el centro ya del corazón y de la mente entiendo algo que me parece súper interesante en estos días estaba viendo un programa con respecto a la intuición y es lo que tú dices tú es la parte donde ese gut feeling como se dice en inglés o ese sentimiento sí esa intuición profunda que viene dentro de ti y algo me parece súper interesante es que el ser humano es el único realmente la única especie que realmente se contradice en contra del instinto porque nosotros no vemos a un venado en el momento en que siente que hay peligro porque hay un impala que se le está acercando o un tigre que se le está acercando pensando oye será que es verdad lo que estoy sintiendo y empieza a racionalizar la intuición no seguro eso fue el viento que sonó y bueno no prestemos atención o no quizás estoy equivocado porque estoy preocupado con otras cosas y se queda el venado allí esperando a que venga el tigre o el impala y se lo coma realmente los animales como tan son los que en el momento en que sienten una intuición de peligro y ellos actúan de una vez nosotros como seres humanos somos los únicos que racionalizamos la intuición y eso me pareció súper interesante la verdad perdón no sigue y además tenemos algo que los animales no tienen y que de verdad nos fastidia muchísimo nuestro día a día sabes que nuestro sistema nervioso tiene el sistema simpático y el sistema parasimpático el sistema simpático es el que reacciona cuando hay un peligro te va a comer un león o te va a pillar un coche el sistema simpático se pone en marcha con adrenalina cortisol toda la energía a nuestras manos a nuestros brazos para salir corriendo o luchar y en cuanto se acaba el peligro deberíamos de ir poquito a poco hacia el sistema parasimpático que es el que se encarga de regenerar todos nuestros órganos de restablecer todo todo el sistema nervioso el ritmo del corazón pero ¿qué pasa? los animales lo hacen perfectamente si tú ves a un cervatillo corriendo y el peligro se ha ido en cuanto el peligro ha desaparecido se pone a comer la hierba otra vez y se ha olvidado se sacude literalmente y se sacude la energía extra que ha esto es muy interesante se sacude la energía extra que ha generado con el susto con el trauma y vuelve al parasimpático y sigue comiendo la hierba tranquilamente nosotros los humanos empezamos a darle vueltas a la cabeza uy si me hubiera pasado esto y si no hubiera hecho esto uy si hubiera y entonces nuestro sistema nervioso no sabe que ya no tenemos estamos siguiendo en nuestra película estamos siguiendo en el estado de trauma nos retraumatizamos mil veces entonces seguimos continuamente con el estado de alarma con el estado del sistema simpático por eso cantidad de gente tiene problemas por ejemplo del sistema inmunitario porque lo que hace este estrés continuo es que baja el sistema inmunitario nuestro sistema inmunitario no puede funcionar cuando estamos luchando porque nos va a comer el león porque lo primero es salir corriendo entonces si llevamos mucho tiempo en estado de alerta en estado del sistema simpático nuestro sistema inmunitario va bajando va bajando va bajando porque no tenemos suficiente tiempo en el parasimpático y esto es típico de nosotros los humanos los animales no tienen definitivamente y por eso bueno es que nosotros estamos en el mundo en el cual estamos como para ayudar a esas personas a desconectarse de esos traumas porque a veces en el mundo de desarrollo personal siempre se habla de que hace más daño es la revivencia de los eventos que el evento como tal porque nosotros vivimos algo que quizás pudo haber sido traumático en ese momento o sea nosotros que vivimos en países latinoamericanos yo tuve experiencias traumáticas obviamente a mí me secuestraron a mí me robaron yo estuve frente a armas de fuego todo ese tipo de cosas pero realmente el daño más grande es cuando nosotros empezamos a revivir esos eventos en nuestra mente y si hubiese hecho esto y si me hubiese pasado esto y si esa persona hubiese hecho esto cosas que no pasaron cosas que de un evento que ya sucedió pero nosotros lo seguimos reviviendo en nuestra mente y ahí es donde viene el daño más grande que nos hacemos nosotros los seres humanos es que seguimos viviendo el mismo evento pero ya con diferentes escenarios porque ya entonces le colocamos cosas que no pasaron o cosas que pudieron haber pasado y lo seguimos reviviendo y obviamente como dices tú y como conocemos todos seguimos viviendo en ese estado de adrenalina en ese estado de correr o de pelear y obviamente el cuerpo no está diseñado para estar continuamente bajo esa cantidad de estrés que es la diferencia que tienen los animales los animales ok el tigre me iba a comer me salvé bueno listo continúa la vida ya no vuelvo a recordarme de que el tigre me va a volver a comer ni lo vivo en tres diferentes escenarios en mi mente eso me parece súper interesante tú dices que el siguiente centro que ya entiendo por qué lo querías hacer de la otra manera es el corazón porque es el centro emocional donde ocurren nuestros sentimientos hablemos un poco más acerca de ese centro exactamente entonces cuando nosotros tenemos el cerebro reptiliano bien tranquilo nos sentimos seguros estamos bien nutridos de alguna manera y todas las necesidades principales básicas están cubiertas podemos ir a nuestro cerebro límbico a nuestro corazón y ahí estamos lidiando con nuestras emociones que sabemos que todos nos encanta ir con el corazón abierto que es una bueno una frase muy de moda ahora vamos a abrir nuestro corazón eso está muy bien pero no tiene que ver con esto tiene que ver con ser consciente de todas las emociones que vivimos y darles espacio y escucharlas otra vez volvemos a la escucha activa yo siempre digo que si tú tienes esta emoción todas las emociones están bien la pena la rabia la angustia todas están bien lo que no está bien es que una se siente con nosotras y no se vaya durante mucho tiempo y que se asiente en nuestra vida tenemos que ir dejándolas pasar entonces si te viene una emoción de pena por un duelo que estás pasando sienta sienta la pena en tu regazo y escúchale como si fuera tu niña como si fuera tu bebé y cuando se sienta reconocida valorada y escuchada y aceptada podrá difuminarse y dar abrir la puerta a la siguiente emoción sea la que sea entonces nuestro corazón tiene que ver con esto muchas veces cuando nos han roto el corazón y a quien no le han roto el corazón ¿no? alguna vez lo que hacemos tenemos la tendencia es a cerrarlo a volverlo de piedra y a no sentir no es que las emociones no estén ahí pero no conectamos con el corazón porque nos da miedo sentir porque sentir duele hay veces que el sentir duele entonces si tenemos la valentía abrir el corazón en ese sentido en decir voy a sentir mi pena voy a sentir mi rabia voy a sentir mi angustia y a ver qué es lo que me quiere decir porque está relacionado con nuestros miedos con nuestras sombras y las sombras siempre están ahí para protegernos entonces ahí está nuestro centro de corazón fuerte equilibrado cuando somos capaces de escuchar todas nuestras emociones y no quedarnos con ninguno definitivamente bueno tú sabes que independientemente del tema que nosotros hablemos en nuestro programa o en cualquiera de los temas que se hablen de desarrollo personal cuando se habla de las emociones es justamente eso que uno de los mayores errores que podemos cometer nosotros los seres humanos es tratar de resistir una emoción de decir saber que estoy triste pero bueno no quiero no quiero estar triste y es represar esos sentimientos que al final se van a van a explotar por otro lado y lamentablemente cuando esos sentimientos quedan represados empiezan a explotar a través de una enfermedad o a través de un padecimiento o a través de diferentes cosas porque definitivamente no es el mejor remedio realmente represar las emociones y como dices tú y como he escuchado en muchísimas otras en otros libros de desarrollo personal realmente el secreto es reconocer que la emoción está allí si sea una tristeza un corazón roto si sea un duelo reconocer que está allí darle la atención necesaria y definitivamente ya llega un momento de que esa emoción fluye y que no hay nada peor que tener una emoción que sea disfuncional las emociones como tal no son malas realmente lo que lo hace malo es que las hacemos disfuncionales ok que dejan de cumplir su misión y se convierten en un trauma se convierten en un quiste energético que vamos acumulando en diferentes partes del cuerpo que esto podríamos hablar mucho y tendido de esto también pero por eso tenemos que tener en cuenta que las emociones nos da miedo ser vulnerables pero que el coraje de sentir una emoción es muy sanador como dice totalmente y luego seguimos con el siguiente centro que es el centro que es la mente el centro del pensamiento que es donde ocurren las ideas y la planeación ahora sí hablemos de ese centro ahora sí es que en realidad ves como para mí tiene lógica que tengamos el cerebro reptiliano nuestro co nuestro instinto bien asentado bien fuerte nos sintamos seguros que lleguemos al corazón y sepamos cómo comunicarnos con nosotros mismos y con los demás desde ese corazón limpio desde ese corazón abierto y cuando llegamos a la mente y en la mente para mí no solo es la planificación de nuestra vida sino también es la conexión con nuestro yo superior con el todo con lo que le quieras llamar entonces esa conexión cuando todas las demás necesidades están cubiertas cuando la comunicación está cubierta entonces podemos ir a nuestro centro de la mente de la mente no como el cerebro dentro de nuestro cráneo porque en realidad la mente está en cada una de nuestras células pero la mente como algo conectado con nuestro yo superior y ahí entonces podemos un poquito de vida nuestro mensaje ahí cuando todo lo demás está bien alineado ahí podemos de verdad dar nuestro mensaje y compartir nuestro amor que para eso hemos venido todos tenemos un mensaje todos los que estamos aquí hemos venido para algo nos merecemos estar aquí siempre si tú crees que no te mereces estar aquí ve a hacer tu meditación de los tres centros y de verdad que sentirás como el merecimiento es muy importante si mereces estar con los demás tu amor y tu mensaje entonces puedes manifestar tu potencial de vida tu propósito de vida ahí es donde entra el último sí definitivamente como dices tú todos vinimos aquí a cumplir un diferente propósito y no es hasta que nos conectamos con nosotros mismos que podemos entender realmente a qué vinimos y la pudimos haber venido a aprender nosotros internamente de muchísimas cosas o enseñar a otras personas también a cualquier otra cosa de su vida que necesite superar ahora Lourdes ahora que sabemos un poco de lo que son los tres centros de comunicación y sabemos lo que son los cinco principios del Mind Touch ¿cómo podemos nosotros brevemente porque yo sé que esto es un tema que recuerdo cuando hicimos esta sesión pasamos toda una tarde hablando de esto y sin embargo nos quedó bastante material que cubrir nosotros estamos tratando de hacer esto en menos de una hora ¿cómo podemos colocar esto todo junto y empezar a practicar básicamente lo que es el concepto del Mind Touch? Lo primero vamos a empezar a trabajar con nosotros mismos porque si no tenemos nuestra base nuestra taza bien llena no podemos repartir a los demás entonces lo importante es que ahora que hemos explicado los tres centros energéticos lo importante es tener en cuenta escucharlos tener en cuenta tu centro energético escucharlo poner tu mano justo debajo del ombligo escucharte escuchar tu necesidad física si te sientes segura si no te sientes segura poner tu mano en tu corazón escucharte escuchar tus emociones y pensar cómo te comunicas con el mundo y poner tu mano también en tu frente decir bueno qué conexión tengo yo con mi yo superior y con mi propósito de vida y tengo a los tres centros bien alineados porque generalmente vamos mucho más nuestro centro mental digamos nuestro centro analítico mental de control es mucho más prominente y más fuerte y lleva las riendas de nuestra vida entonces el consejo que yo daría a todo el mundo es bajar hacia abajo conectar con tu tierra con tu cuerpo con tu abdomen con tu instinto conectar con tu corazón y conectar con tu mente a la vez sin que uno tenga predominancia ante el otro porque necesitamos de las tres cosas necesitamos sentirnos fuertes necesitamos sentir amor incondicional y necesitamos sentir la conexión con nuestro yo superior con el todo con nuestro propósito de vida si uno de los tres no está bien alineado nuestra vida va a ser más difícil y más confusa definitivamente y de por sí como ustedes saben en todos los episodios nosotros tenemos un recurso que obviamente cada uno de estos maravillosas personas que nosotros entrevistamos nos comparte que justamente para que ustedes puedan expandir un poco más su conocimiento acerca de cada uno de los temas que nosotros tratamos aquí en nuestros episodios de nuestro programa Progresando Bando y justamente Lourdes nos ha compartido una sesión que ella tuvo donde ella hace una meditación en cierta manera de los tres centros energéticos y un automasaje es un recurso que me pareció súper interesante háblanos un poco más acerca de este recurso que estas personas van a poder aprovechar en la plataforma de nuestro programa Progresando Bando pues sí si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo ahora necesitamos estos recursos como el agua como el agua que bebemos porque necesitamos hacer sentir que nuestro cuerpo está seguro necesitamos habitar nuestro cuerpo entonces el recurso que el vídeo que vamos a compartir es un ejercicio donde explico de qué van los tres centros energéticos y sobre todo cómo conectar tú misma con tus tres centros energéticos a través de un automasaje y a través de una meditación ¿por qué? porque estamos viviendo tiempos sin precedentes nuestro sistema nervioso central está en constante alerta por mucho que estemos bien y sanos esta pandemia que estamos viviendo esta situación que estamos viviendo va a cambiar nuestra forma de comunicación para siempre el mundo ya no va a ser nunca ojalá sea un mundo mejor pero vamos a tener que crearlo nosotros para crearlo nosotros tenemos que estar bien seguros de que habitar nuestro cuerpo es algo esencial de que habitar nuestras emociones conectar con nuestras emociones es algo esencial y de sentirnos conectados no solo con nuestro yo superior sino con nuestra humanidad colectiva sentirnos uno es esencial entonces esta meditación en estos tiempos en los que vivimos hace que nuestro sistema nervioso central se sienta relajado se sienta tranquilo y de que tú te sientas seguro te sientas conectado con el amor incondicional y conectado con tu propósito de vida por eso es tan importante ahora más que nunca definitivamente así que ya saben este recurso lo vamos a tener disponible en nuestra plataforma de membresía gratuita de nuestro programa Progresando Ando que lo pueden acceder a través de progresandoando.progreso.com y ahí van a tener un recurso como en todos los episodios que les va a permitir a ustedes hacer esta meditación que está genial y adicionalmente les vamos a compartir un documento en pdf donde también Lourdes nos conversa un poco más acerca de estos cinco principios que acabamos de revisar aquí en el programa Lourdes de verdad que ha sido un placer increíble tenerte en el programa y bueno realmente pude cumplir mi promesa esta vez de mantener un episodio en menos de una hora unas últimas palabras que quieras compartir para nuestra audiencia Muchísimas gracias por tenerme aquí ha sido un placer yo sabes que me podría hablar y hablar y hablar durante horas pero me parece que lo importante es la conexión con nosotros mismos y cuando aprendemos la conexión con nosotros mismos a evitar nuestro cuerpo entonces podemos comunicarnos con los demás y podemos seguir hablando de muchas herramientas que tenemos para la sanación y para vivir una vida más plena o sea que muchísimas gracias a todos No, definitivamente gracias a todos ustedes por haber compartido este episodio con nosotros recuerden de que si alguno de los episodios que has escuchado ha tenido algún impacto positivo para ti o para alguien de tu familia realmente nos gustaría escuchar más acerca de eso así que ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para ver si podemos sacar tu testimonio en este programa o en nuestro canal de YouTube no olvides que te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes ya que estos recursos los hemos creado con muchísimo cariño para todos ustedes así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!